Protestan con un muñeco de una rata en forma de reclamo por la denuncia del presunto delito de estafa agravada en perjuicio de siete médicos quienes habrían realizado una inversión de más de un millón de soles. Los presuntos agraviados realizaron una protesta en exteriores de la clínica Chenet. ¿Cuál es el problema que se viene necesitando con este clínico? El problema puntual es que mis patrocinados médicos de la clínica Sotmesol han invertido en esta clínica siendo parte del accionariado, parte de los socios. El cual a la fecha la inversión que ellos han entregado para la construcción y para que sea parte y dueño de esta clínica ha sido llevada, tergiversada, ha sido llevada prácticamente por el señor Chenet. La inversión que han postulado mis patrocinados hasta la fecha no se sabe el destino, dónde está. Estamos hablando de un millón de soles que ha sido arrebatado prácticamente a mis patrocinados de la clínica Sotmesol. Los esposos Vladimir Chenet y Rocío Valle habrían comprado este inmueble ubicado entre las intersecciones de Juan Parra de Riego y la calle Real para la instalación y construcción de la clínica Chenet, con la inversión de más de un millón 24 mil soles que habrían sido recaudados en dos años por los siete médicos y de los cuales no serían reconocidos por los esposos. Hemos aportado distintos médicos en forma diferente para la construcción de esta clínica moderna. Lo que pasa es que el señor Vladimir Chenet ha traicionado la confianza, nos ha despojado de los consultorios y hasta la fecha son dos años que nos deben de nuestro dinero. Son aproximadamente más de un millón de soles que hemos invertido en esta clínica. Sin nuestro dinero esto no hubiese sido construido. Somos una sociedad que se llama Sotmesol, el cual ha sido formado con la finalidad de dar atención a la población de Huancayo. Hemos apostado por esta empresa, lo cual el señor Chenet y la esposa Rocío de Villar y Ayiko ha traicionado la confianza, se ha apodenado desde todo nuestro dinero y a la fecha no nos devuelve el dinero. Lo que queremos es devolución del dinero. Estamos exigiendo dinero que ha sido bancarizado. Todo está demostrado con papeles. Según los médicos, ellos habrían conformado a la asociación Sotmesol realizando todos los documentos y que a la fecha estarían siendo excluidos de la asociación. Está entrando a la fiscalía lo que es la denuncia. Ya hemos tenido, anteriormente hemos ido a conciliar, donde la parte de la clínica Chenet no quiere devolver el dinero. Básicamente quiere devolver lo que ellos quieren, no el total. Todo el monto que está acá registrado son monto sustentables. La denuncia habría sido aceptada. Ahora esperan la devolución del dinero que invirtieron en la construcción de esta clínica.